Con este dispositivo ya no tendrás que trabajar bajo el capó en una posición incómoda. Es una plataforma que facilita el acceso al motor del coche y proporciona un alto nivel de comodidad durante el trabajo. La construcción metálica se monta en un par de minutos. Todos los elementos son finamente ajustables. Hay tres posiciones para los soportes de las rodillas y la altura se puede ajustar de 130 a 170 centímetros. El mecánico selecciona la posición de la plataforma para acceder al motor por delante o por el lado. La capacidad de carga máxima es de 300 kilogramos. El precio es de 2.370 dólares. Incluso los troncos grandes pueden ser cortados fácilmente por una sola persona si tiene este dispositivo a mano. A pesar de su diseño relativamente sencillo, este soporte sujeta con seguridad troncos de hasta 20 kilogramos. Los dientes metálicos especiales proporcionan un agarre firme y seguridad. Permiten ajustar el tamaño del agarre para que puedas trabajar no solo con troncos, sino también con palets y tablas. En cualquier caso, la posición horizontal que adquiere la pieza es ideal para serrar. Y la posibilidad de instalar un pequeño remolque debajo ahorra tiempo al cargar la madera. El precio es de 275 dólares. Estas tijeras de podar sin cable, con llamativas características técnicas, fueron presentadas hace unos años por un fabricante francés. La herramienta es capaz de soportar una jornada completa de nueve horas de trabajo. Esto es posible gracias a la batería de litio de alta capacidad y a la tecnología Power Tools. Para facilitar el manejo de las tijeras, el fabricante ha previsto cuatro formas diferentes de llevar la batería. En un bolsillo, en un cinturón especial, en el cinturón del pantalón mediante un clip y también en la espalda como un chaleco. En general, se trata de una herramienta extremadamente potente fabricada con materiales ligeros, gracias a los cuales pesa 790 gramos. Una ventaja añadida son los tres cabezales de corte intercambiables, que te permiten ajustar la apertura de las mandíbulas de 40 a 55 milímetros. El precio es de unos 1.700 dólares. Si crees que un soplador de hojas es inútil en invierno, te equivocas. Un simple accesorio de 60 dólares puede convertirlo en una eficaz herramienta para quitar la nieve. Esta modificación tiene el aspecto de una pala, que se instala encima de la boquilla. Funciona de forma similar a la pala de un quitanieves. El aire soplado por el soplador de hojas aumenta enormemente la velocidad de trabajo, soplando la nieve hacia un lado. Gracias a esto, así como a la considerable anchura de trabajo de la pala, la nieve se limpia de los caminos en solo un par de pasadas. Esta carretilla eléctrica puede ser una buena solución para transportar materiales en una obra o sitio de construcción. Puede transportar hasta 340 kilogramos y tiene una capacidad de 255 litros. Su bajo perfil, de solo 76 centímetros, facilita la carga. Sin embargo, la ventaja más importante del modelo es la tolva con la opción de volcado eléctrico, que permite la descarga en pocos segundos. Además, el ángulo de inclinación puede ajustarse y mantenerse fijo para una gama aún más amplia de aplicaciones. El precio es a partir de 3.300 dólares. El siguiente invento te ayudará a crear una zona de trabajo donde quieras. Se trata de un soporte metálico que no ocupa mucho espacio cuando está plegado y cuando se despliega adopta una forma cómoda y será adecuado para casi cualquier trabajo. El secreto de su versatilidad radica en que el producto consta básicamente de soportes metálicos que se fijan entre sí, mientras que el usuario arregla él mismo la superficie de trabajo, fijando tablas o tablones encima. Gracias a un gran número de accesorios y fijaciones, así como a un diseño inteligente, su aspecto puede cambiarse sin utilizar herramientas de terceros. El precio es de unos 200 dólares. Aquí tienes un equipo que te permitirá retirar los escombros de la obra, especialmente del tejado, de forma más rápida y sencilla. El modelo tiene una amplia tolva que no solo vierte el contenido, sino que también puede elevarse hasta una altura de 3,6 metros. Las trampillas superiores se abren, lo que te permite arrojar los escombros desde el tejado o a través de una ventana de forma fácil y segura. A continuación, la unidad se traslada al camión y muestra otra de sus importantes ventajas, la apertura del portón trasero. El Equipter RB 4000 es maniobrable, compacto y tiene una buena movilidad fuera de la carretera, por lo que es ideal para las obras de construcción. El precio aproximado es de 36.000 dólares. Cortar leña para la chimenea es un proceso peligroso y podrías hacerte daño en los dedos, pero no si lo haces con esta herramienta. Este cortador de leña es un dispositivo único que minimiza el contacto entre tus dedos y las cuchillas. Todo lo que tienes que hacer es colocar un trozo de madera en el soporte especial y luego golpearlo varias veces con un martillo. Estos dos o tres simples movimientos constituyen todo el ciclo de trabajo, lo que supone un buen ahorro de tiempo en comparación con las formas tradicionales de hacer leña. El precio es de 90 dólares. La forma más fácil de reparar un pavimento de adoquines es utilizar una herramienta como esta. Se trata de una herramienta profesional que se puede ajustar con precisión al tamaño del adoquín con soportes especiales. El agarre es ajustable de 9 a 33 centímetros. El dispositivo se fija con tanta firmeza que permite arrancar el adoquín sin que se desplace ni altere la integridad del pavimento que lo rodea. Después, la pieza rota se puede sustituir fácilmente por una nueva. El precio es de 250 dólares. Hace varios años se introdujo en Noruega una herramienta de construcción verdaderamente universal. Es una pinza adecuada para levantar, presionar y fijar objetos en su sitio. Puede utilizarse para colocar distintos tipos de tarima, instalar ventanas, puertas, armarios, paneles de acceso y muchas otras tareas de construcción y reparación. Tareas que antes requerían varias personas, ahora pueden ser realizadas por un solo trabajador. La capacidad de carga de la herramienta alcanza los 150 kilogramos, lo que amplía aún más las posibilidades de su aplicación. El precio empieza a partir de 200 dólares. Si las escaleras impiden el acceso al techo, una plataforma auxiliar como esta te resultará muy útil. Se instala sobre los peldaños y crea una superficie plana y estable sobre la que puedes colocar una escalera con seguridad. La plataforma está equipada con un nivel de burbuja. Además, las patas de la plataforma son ajustables individualmente, lo que permite colocarla incluso en una escalera de caracol. El precio es de unos 100 dólares. Y aquí un láser de línea que será una buena ayuda en todos los hogares, independientemente de que en ellos viva un constructor o no. Tiene dos métodos de fijación a las paredes. Si la superficie es lisa, por ejemplo, cubierta de pintura o azulejos, el aparato se fija con una almohadilla de gel. Si la superficie tiene textura, como el papel pintado, se utilizan alfileres afilados para la fijación. Durante el funcionamiento, el láser se ajusta con precisión y la posición horizontal o vertical ideal se indica mediante un led verde. Una línea que proyecta hasta 1,7 metros proporciona una gran precisión de medición, así como la cinta métrica de 1,5 metros. El precio es de unos 70 dólares. Si necesitas eliminar rápidamente una pequeña cantidad de residuos del suelo, esta escoba eléctrica hará un gran trabajo. Se trata de un dispositivo sin cable, de gran potencia, diseñado específicamente para la limpieza intermedia y la eliminación de residuos de una zona pequeña. Puedes poner la escoba en funcionamiento en un par de segundos, vaciar el cubo del polvo de forma rápida y sencilla, y ni siquiera necesitas agacharte para encenderla. Ágil y capaz de moverse en cualquier dirección, el aparato hace frente con eficacia incluso a tipos de residuos difíciles, como tu pelo o el de tus mascotas. El precio es de unos 120 dólares. A continuación, hablaremos de un robot corta césped que se encarga de todo el agotador trabajo de mantenimiento del jardín. Lo único que tiene que hacer el propietario es configurar la máquina, tras lo cual ésta saldrá de la estación de carga, cortará la hierba y volverá a la estación por sí sola. Además, el robot garantizará un césped perfectamente verde. Esto se debe a que corta la hierba en pequeñas tiradas. Este procedimiento aumenta el grosor de la hierba y también frena el crecimiento del musgo y las malas hierbas. La anchura de corte del robot es de 26 centímetros, lo que le permite hacer el trabajo más rápidamente y trabajar en áreas de 800 a 3.000 metros cuadrados. Una ventaja adicional es la capacidad de moverse en pendientes de hasta 24 grados. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.